¡Vamos! ¡Todos con fuerza que escuchen! ¡A E T! ¡A E T! ¡I T T! ¡Feliz que sí! ¡Buena mañana! ¡Aquí estamos con nosotros! ¡A E T! ¡A E T! ¡A E T! ¡A E T! ¡I T T! ¡I T T! ¡A! ¡I T T! ¡A! ¡Feliz que sí! ¡Buena mañana! ¡A E T! 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 ¡A E ¡Gracias! 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 ¡Gracias!